Guanajuato, una hermosa ciudad muy pintoresca y con mucha cultura, declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad se comunica por medio de sus calles bajo el suelo o túneles que poseen más de 400 años de antigüedad. Es un lugar en donde la cultura mexicana está muy arraigada y en donde nace la leyenda del Callejón del Beso. Estos son los dos balcones, señores, donde está el farol. En el lado izquierdo donde está este balcón vivió una muchacha que se llamaba Ana, una rica española. En la casa derecha enfrente vivió don Carlos, un pobre minero que trabajaba la mina de Valenciana, que es la mina más profunda de Guanajuato. A él le rentaban esta casa derecha por unas monedas de oro y plata. Al papá de Ana no le convendría que ella se casara con él porque él era muy pobre, sino que se casara con un rico español que fuera de su misma clase. Así se enriquecieran y vivieran felices. Una de las primeras noches sube su papá de Ana. A los dos los sorprendió a ver besándose de un balcón al otro. La regaña a su papá le dijo que la volvería con ese minero, la iba a matar. Ella lo toma como una burla y un regaño, capaz que su papá le hiciera eso. A la siguiente noche los sorprendió a su papá a ver besándose y ya no le dijo nada. Baja su papá muy enojado, tomó una daga que es un cuchillo o un puñal, pero no creen puñales de los otros. En esa época se llamaban puñales, ese puñal se le enterró por el pecho de su hija Ana, mató su propia hija. Ella alcanza a cirar la mano derecha, el minero se lo toma y le dio un último beso en el torso de la mano. Fue así como se le queda la leyenda o nombre del callejón del beso. Este callejón del beso es uno de los más románticos estrechos de esta ciudad de Guanajuato. Por la leyenda y por la angostura que viene midiendo 75 centímetros de la parte más angosta, de los escalones hacia arriba que apenas cabe una persona, 78 de un balcón al otro. Carlos trabaja y se suspiró, se tiró el brocal de la mina que se tiró, que son 555 metros hacia abajo. La leyenda pasó hace 200 años en el siglo 18 en época española. Dice la leyenda que sean amigos, esposos, recién casados, amantes, divorciados, sanchos o lo que sea. Si no se dan un beso en el tercer escalón donde está pintado rojo con la pareja son 7 años de mala suerte. Si se dan el beso con su pareja 15 años de buena suerte y si no traen pareja aquí está su guía. Y esto es un poco de Guanajuato. La próxima semana iremos a Guadalajara y recuerde que si quiere ver más sobre este lugar ingrese a www.luxed.com y siga viendo su programa Lux.